La chance de jugar, a vos sobre todo, otra vez, en un momento abuelo del equipo, viní de cuatro equipos a Lilo, pero ahora tenés que ir a revaliar lo que hicieron en Avellaneda. Sí, sí, me toca jugar de nuevo, la verdad es que es un partido muy lindo, es Copazos Américanos, una cancha muy linda, esperemos que salga un buen partido, defender el resultado que conseguimos de local en Avellaneda, y bueno, nos tenemos mucha fe para pasar de pronto. ¿Sienten ustedes también el cambio anímico, lo que generaron estos tiempos? Sí, sí, obviamente que es un triunfo, y bueno, esta racha que venimos teniendo, cuatro partidos seguidos, contando el partido de la Copa, son importantes para el grupo, porque bueno, no veníamos bien, la verdad que anímicamente nos levantó muchísimo esta racha, y bueno, esperemos seguir, pasar de ronda ahora a la Copa, y bueno, después sí pensar en el partido que tenemos el lunes. ¿Y esto de la Copa, que se les habla el camino, por ejemplo, a jugadores que vos venís jugando, pero jugar de entrada también, qué significa? Sí, sí, bueno, así vos, es importante tener ritmo, competencia, uno que es chico se quiere mostrar, quiere mostrarle al toro que puede contar con uno, así que nada, primero que nada, hacer las cosas bien para el equipo, y bueno, aprovechar y disfrutar mucho este partido, que va a ser muy lindo. En su comienzo de la Copa era, se decía que era para ganar partidos y para tener un poco de nivel anímico, ahora, en caso de que se pase contra Liverpool, ¿se ilusiona un poco con pelearla? Sí, seguro, que empezó el torneo, que los partidos con Boca, creo que aportamos mucho a esta Copa, si bien es la prioridad de ese campeonato local, no la vamos a dejar de lado, nos tenemos mucha fe para pasar de ronda, respetando el rival obviamente, y bueno, nosotros tenemos muchas ganas de ganar, de jugar, y bueno, a medida que vayamos pasando de ronda, si es que lo logramos el jueves, vamos a ir apostando, y bueno, es independiente y hay que ganar todos los partidos. Pato, por lo que vieron en el partido de ida, y por lo que saben del rival, ¿qué partido imaginas o de qué se tiene que ir? No, bueno, como es el partido de vuelta y nosotros tenemos resultados favorables para nosotros, seguramente ellos van a salir a llegar un poquito más que lo que hicieron en Avellaneda, creo que van a dejar muchos espacios, y bueno, vamos a tratar de aprovecharlo nosotros, tenemos buenos jugadores, llamamos un muy buen equipo, muy competitivo, a pesar de no ser lo que venían jugando el titular en el torneo, y bueno, como te dije recién, vamos a ir a Montevideo a hacer nuestro juego, salir a ganar, y bueno, a pasar de ronda y es el objetivo. ¿Que se juegue en el centenario y favorece independiente? Sí, sí, es una cancha muy grande, nosotros tenemos jugadores rápidos, creo yo, nos va a favorecer, es una cancha muy linda, con mucha historia, y bueno, con mi impresión es un partido muy lindo, y bueno, hay que disfrutarlo y tratar de hacerlo. ¿Y el tema de la gente? Porque se espera que viajen muchos argentinos, más que los que están allá, y sabiendo que el Liverpool no es uno de los más grandes, se espera que pueda llegar muchos hinchas de abajo en la cancha, ¿se lo puede comenzar? Sí, sí, bueno, estuve leyendo que va a haber muchas entradas para los independientes, la gente siempre nos acompaña, y bueno, seguramente en Uruguay, que más o menos queda cerca de Buenos Aires, creo que la gente nos va a acompañar, más en el momento que venimos teniendo, y bueno, la gente también lo toma como un partido muy importante de Copa, y creo que quiere pasar como lo queremos decir nosotros. Y el hecho de que también puedan clasificar con este partido a los Libertadores, ¿lo piensan? Sí, sí, seguro, porque es muy importante para el equipo, para el club, no solamente para nosotros, sino que institucionalmente y económicamente al club le va a ayudar mucho en el momento difícil que estamos pasando, así que también lo vemos de esa manera, y bueno, siempre independiente, va a tratar de salir a ganar en todas las canchas, y tratar de fuertar todas las copas que pueda, así que también es un lindo condimento para este partido. Gracias.